Bueno, hoy voy a hacer un make up con solo 5, perdón, 6 productos como para esos días que tienen que salir y que quieren verse bien pero sin complicarse demasiado la vida bueno, así que voy a hacer un make up muy muy fácil voy a empezar con esta BB Cream, esta de Seedley pero cualquier BB Cream que tengan sirve para el caso entonces la idea es ponerse algo rápido, yo de hecho la voy a aplicar con las manos para que vean que perfectamente este maquillaje no necesita ninguna otra cosa que lo pueden hacer con las manos sin problema porque la idea es un maquillaje rápido donde queremos, no sé, en 5 o 10 minutos como mucho estar arregladas e irnos, entonces no quiero agregar brochas y demás para que no se complique así que las desparzo con las manos esta es de Seedley que me encanta pero hay muchas BB Cream lindísimas yo tengo una de Clinique que la uso mucho también, que me gusta mucho de Esteloder, tienen que más, bueno todas las marcas tienen BB Cream así que pueden usar cualquier BB Cream que les guste, con la que se sientan cómodas y se vean bien o sea, la idea de la BB Cream es aportar hidratación y además unificar el tono, ¿ven? o sea, quedó súper natural pero queda un poquito más como unificado el tono igual parece que no me hubiera puesto nada, así que ahora vamos a arreglar las ojeras como corrector ojeras voy a usar este de la misma marca pero repito, el que tengan yo les muestro lo que uso y les dejo anotado porque muchas me preguntan pero, a ver, lo dejo porque después si cada una me pregunta y yo no muestro me resulta mucho más difícil ir al video y acordarme de lo que usé entonces es mucho más rápido si se los muestro en el momento y se los dejo anotado abajo a la que le interesa lo mira y la que no usa lo que tiene o lo que quiere un poco esa es la idea porque muchas me dicen hay demasiado tiempo promocionando los videos la verdad yo no promociono ningún video todos, o sea, ningún producto perdón, demasiado tiempo promocionando los productos yo no promociono los productos, todos los productos que tengo los compro, los pruebo, me gustan se los muestro, pero lo pueden hacer con lo que tengan y de hecho, a ver si alguna marca me mandara para probar y demás, lo diría que son productos que me mandaron lamentablemente ninguna marca me manda nada así que los compro todos yo pero más allá de eso, a lo que voy es yo les muestro lo que tengo, lo que uso lo que me gusta, pero después cada una lo adapta a a lo que tiene a su bolsillo a su necesidad porque además no hace falta ya les mostré varios videos y les subí varios videos irse siempre a marcas caras o sea, hay marcas baratas que tienen muy buenos productos lo que pasa es que yo como marca o sea, yo como marca económica una que me gusta mucho en Mary Kay pero no sé si en todos lados se consigue porque es una marca americana por ejemplo, no sé si en Europa Mary Kay es tan común pero bueno, a mí es una manera de las marcas económicas es una marca que me encanta porque tiene mucha inversión en todo lo que es productos y demás y tiene unos productos buenísimos y después algunos otros productos les he mostrado lo que pasa es que también tengo varios productos que son de marcas nacionales que también para mis seguidoras de otros lados no sé si allá se consiguen y la verdad debo decir que de Maybelline tengo cosas pero por ejemplo no tengo bases si tengo labiales y cosas que me encantan lo mismo de Rimmel o de L'Oreal tengo algunas cositas pero por ejemplo bases de esas marcas no tengo ninguna porque me gustan mucho las de Mary Kay ya las usé ya las probé y entonces suelo usar esas pero bueno como les digo hay productos económicos que también logran el mismo efecto la idea es decir bueno, ¿cómo me maquillo? organizar yo lo que les muestro muchas veces es cómo organizar los pasos qué productos se combinan cómo se ponen y es la técnica después cada uno la adapta a lo que tiene bueno, voy a ir a esta esta es una sombra líquida de Lancome y otra vez por ejemplo en sombras en crema les mostré unas que a mí me encantan también ahora no la tengo a mano pero podría haber usado esa que es la de Revlon Revlon sacó unas sombras en pote redondas que son tipo muy parecidas a unas sombras de Chanel y la verdad que en calidad debo decir que me dieron hasta mejor resultado que las de Chanel ¿por qué? porque las de Chanel con el tiempo se secan son como medio duras y si las dejas un tiempo se van endureciendo cada vez más después a lo último como que te queda un montón de sombras porque las sombras de esas en crema son grandes los potes duran un montón y se te desperdicia bastante en cambio la de Revlon es muy muy humectante y entonces se desliza mucho mejor y no se seca obviamente si dejan los potes bien cerrados pero yo estoy hablando de que estas otras se secan aún con los potes bien cerrados después de un tiempo bien ahora ven esto es súper sutil porque aparte este es un tono muy clarito es el bueno ahora no lo veo después el dejo anotado y la vejez no viene sola chicas no veo nada de cerca bueno me voy a poner un poco de máscara de pestañas voy a usar esta de Linterdit esta máscara a mí me encanta la verdad es que creo que de Jeven G antes me gustaba mi preferida de Jeven G era la Disturbia que es esa roja que tiene el pincelito como con cerdas son muy cortitas me encantaba esa máscara me sigue gustando pero esta debo decir que la superó porque tiene una brocha espectacular es como que no es ni demasiado gordita ni demasiado cortita entonces como un intermedio que hace que las pestañas te queden re lindas pero sin cargarlas demasiado y al mismo tiempo no tienes que estar por ahí tanto no las carga tan poquito como la de la roja la Disturbia que hay que pasarle mil veces porque por ejemplo otra máscara que a mí me encanta es la de Lash Clash de Yves Saint Laurent pero reconozco que esa máscara es para maquillaje bastante bastante más completo o sea maquillaje mucho más elaborado si la quiero poner así para un día a día me queda como un pestañón que no no es la idea para algo más natural o por lo menos a mí no me gusta pero espero porque creo que me manché un poquito es que me estoy mirando en el celular la verdad resulta un poco difícil bueno ya está ahora voy a poner este labial este también es decirle es un labial mate la idea es un labial con tono natural medio nude rosado como este o sea a mí me gustan estos tonos pero puede ser cualquier labial así lo podría dejar así y listo ya estaría pero como yo soy amante del gloss le voy a poner este lip oil arriba para darle un poquito de brillo también podrían haber usado directamente un brillo o podría haber usado directamente esto pero como no tiene casi color quería darle un tono así que lo combine pero bueno podríamos bajarlo a cinco productos perfectamente porque no hace falta labial y gloss con una de las dos cosas ya estaríamos para un make up diario eso va un poco a gusto así que así es como queda súper natural no es que parece la gran cosa parece que no tuviera nada prácticamente un brillito pero ya la cara cambia y no tenemos esa cara de dormidas como cuando nos levantamos por lo menos a mí me pasa tengo los ojos hinchados estoy dormida entonces igualmente acá son las 7 y 20 de la mañana así que es bastante temprano el video este no sé cuándo lo subiré porque después yo lo subo a los horarios que puedo porque lo tengo que editar y demás pero bueno hoy en este momento en que lo estoy grabando son 7 y media así que bueno eso es todo por hoy este era un maquillaje muy muy simple que les quería dejar y nos vemos en el próximo video como siempre chau 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 ¡Gracias!